Para comenzar advierto que este video incluye spoilers de Drakengar 2, de Nier, de Drakengar, de Drakengar 3, de Drakengar 1 y Nier Automata por lo que no lo veas si no quieres spoilearte prácticamente nada de ellos, cuando vaya a poner un spoiler bastante fuerte de alguno lo voy a poner antes también de advertencia para que así no lo veas. Otra aclaración que quiero hacer es que cuando digo escenas más emotivas no me refiero a aquellas que son muy tristes solamente, sino también aquellas que han transmitido un sentimiento a la persona que lo está jugando en el momento, por ejemplo que te dio bastante gracia, que te dio ira, que te dio frustración, que te hizo pensar filosóficamente etcétera, por lo que el siguiente top se compone de muchas escenas emotivas con diferentes sentimientos que sentí al momento de estarlos jugando y estas son las mejores según yo. Mana siempre me ha caído en las patas desde Drakengar 1 y intentaron redimirlo un poco en Drakengar 2 pero igual no me convenció por lo que le puse más mente a la segunda protagonista femenina, Eris. A pesar de que Eris no cumplió un rol tan activo como el que yo esperaba, hubo una escena en especial que definió lo mucho que me importaba a su personaje y fue su destino en el final A de Drakengar 2. Convertirse en diosa protectora del sello es pactar el futuro a vivir una pesadilla eterna, sufriendo una quemadura que te lleva a la locura y perdiendo todo contacto humano. El hecho de que Eris aceptara me dejó una sensación de frustración porque sabía que aunque lo aceptara en ese entonces, al final se iba a estar arrepintiendo y hasta de pronto iba a perder la cordura como pasó con otras diosas anteriores, dejando al personaje que no merecía un final tan trágico, viviendo una tortura voluntaria y los otros dos como que si, ni modo, y ahí que se quede y que le vamos a hacer, gracias no wey, gracias mana, mueras. Con algunas excepciones, todos los personajes de Nier tienen dos facetas de su personalidad que nunca dejan serlos o totalmente correctos o totalmente villanos malos malosos, pero entre esas excepciones estaba Fira, la niña que nos recibe y nos da un tour en la ciudad del desierto con sus millones de chorrocientas mil reglas, sin sentido, luego del salto en la historia de algunos años, Fira es una dama que sorpresivamente se ha convertido en la novia del actual rey de las tierras del desierto, fiestas, banquetes y una hermosa boda comienza, solo para concluir con un innecesario derrame de sangre, donde Fira perde su vida, en el día más feliz desde que nació. Es una ira inmensa la que te transfiere esta escena porque sientes que es totalmente injusto lo que está sucediendo, un personaje que no ha hecho mal a nadie y simplemente quería vivir el sueño de muchas mujeres de estar felizmente comprometida. Termina siendo arrebatado todo eso por enemigos sin alma ni compasión, pero lo realmente interesante de esta escena es que vuelves a revivirla una vez concluido del juego la primera vez, ahora viendo la perspectiva de los lobos del desierto que son los villanos en teoría y tienes un cambio totalmente de tuerca para esta situación, ya no sientes ira por lo que sucedió, sino un sentimiento de incapacidad por poder prevenir estas situaciones que bien pudieron resolverse haciendo la paz entre ambas partes, ya que de los dos lados tuvieron grandes pérdidas y ocasionaron rencores que finalmente concluyeron con hechos igualmente trágicos, donde no hubieron ganadores ni vencedores, solo muertes injustificadas. Ok, ok, miren esta escena. Right, ok, ok, miren esta escena. gerade me pareció, que no hubo tenido que matar a mi hermano, no, 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 no. ahora me imagino lo que está pensando cero en este momento no puedo creer que esta perra se le haya creído esta inmensa estupidez y aquí 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 te dice de seguro piensa que estúpida imbécil zorra puta idiota tonta pendeja babosa mientras tanto miren a mí que él dice pero sí que es una maldita perra psicópata este es humor negro del puro draken gar 3 por eso lo amo ni él mismo se toma en serio yo creo que este es el juego sello de yoko taro draken gar 3 ya sé que esto es un cliché entre toda la comunidad con nier y draken garth pero es que es demasiado what the fuck aún para estos tiempos sigue siendo algo como que ha salido de la nada es como que estemos a punto de hacer un fatality en mortal kombat y en vez de descuartizar al oponente le demos flores aquella ya ha pasado bueno mal ejemplo la cuestión es que el panorama blanco y negro el gameplay que se transforma de pronto en un juego rítmico la excesiva dificultad que aumenta desproporcionadamente casi al instante y que te bombardeen con un misilazo a un dragón digan que esto fue todo y gracias por jugar como carajo se les ocurrió esto a alguien te deja desconcertado y con esa sensación de que necesitas más respuestas pascal tal vez no es de mis personajes favoritos en automata pero sus últimos momentos en la historia me ha hecho considerarlo como el acercamiento más realista al desarrollo de un personaje dentro de este videojuego pascal es un idealista en su mente está que todo puede llegar a dialogarse para evitar un conflicto pero en la realidad muchas veces esto no es así y él lo descubre de una forma bastante fea su aldea es arrasada y sus únicos sobrevivientes cuando son los más jóvenes de la aldea y las máquinas aún siguen buscando como aniquilarlos como comérselos aún cuando ya pensaban que se encontraban en un buen refugio lo que lo lleva a deshacerse de sus propias convicciones y a luchar masacrando múltiples vidas mecánicas a sus propios compatriotas por así ponerlo es defender a sus seres queridos lamentablemente el enseñarles el sentimiento del miedo a los jóvenes de su aldea terminó desarrollando una idea suicida que dejó a todos los que estaba defendiendo sin vida le dio al terror de morir al ver esto pascal simplemente se rompe porque no puede aceptar que a pesar de intentar con todas sus fuerzas vivir pacíficamente con los que comparten su filosofía fracasa estrepitosamente siendo el único sobreviviente es tan fuerte este gran peso de remordimiento que decide que lo mejor es formatear su propia memoria para seguir no recordar tanto dolor es muy triste de hecho sientes tanta lástima porque pascal es forzado a montarse en este tren de emociones que comienza con positivismo después se evoluciona a una ira que traiciona todos sus principios y cuando cree que todo saldrá bien de nuevo se encuentra con la cruel realidad que el mundo a veces nos da la espalda sin razón alguna advierto que lo que sigue es un spoiler de nieve automata por lo que mejor no lo vea si no más terminado el juego el ending que no puedo decir de este simplemente me sacó tan desprevenido de lo que yo esperaba ya sabía que nivel iba a ser la jugada de que iban a borrarnos la partida al final así como el primero y simplemente yo había dicho no 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 lo voy a hacer porque ya no me va a importar lo que me pongan simplemente no quiero perder todo lo que había disfrutado no voy a cometer el mismo error del primer nivel que lo hice me arrepentí pero el que te hayan atacado con que toda la comunidad que jugó este juego te apoyó en ese instante para poder obtener este final y que después te dijeran bueno tienes que dar también tu apoyo borrando tu partida y tu avatar va a servir para que alguien más pueda derrotar este juego es el único momento en el que he sentido que la comunidad gamer de Steam de playstation 4 se ha unido por una verdadera causa y tal vez lo mire un poco exagerado pero yo creo que solamente un videojuego puede transmitirte este tipo de emociones tan reales como lo hizo ni el automata en ese momento lloré un poco si lo aceptó fue tan emotivo que sacó una lágrima algo que no lo ha hecho prácticamente ningún juego desde hace mucho tiempo y simplemente dije esto es una obra maestra si hay un momento en el que un nier o un trackengar o cualquier videojuego me haya hecho este tipo de emoción tan fuerte puedo decir que lo único que lo ha logrado es el final de nier automata bueno chicos este ha sido un pequeño resumen personal no digo que éstas sean las mejores escenas las más emotivas de toda la saga nierda kengar sino que a nivel personal si lo fueron quisiera escuchar sus comentarios también sus ideas de cuáles fueron las escenas que más lo impactaron a ustedes sentimentalmente y por supuesto si tienes alguna otra recomendación de un top que quieren que haga ya sea de nierda kengar u otro videojuego puedes dejarlo en la caja de comentarios yo los estoy leyendo todos muchas gracias por ver este vídeo les habla arkel el friki curioso y hasta la próxima no olviden suscribirse y darme pulgar arriba